Una que otra plataforma se encargó de decir que mi mamá tenía algo en contra de género. Y uno ve esta trifulca y dice, ¿es cierto? ¿Realmente tienen ustedes una enemistad con Santiago Matías Salofoque? Sí, sí. ¿Eso es de verdad? ¿Ustedes tienen un pleito personal? Sí, es de verdad. ¿O sea, tú crees que realmente ha sido un tropiezo para ti que él se haya personalmente tomado la demanda de ponerse en contra de ustedes? Me ha servido de publicidad, que intenta a mí ponerme en contra de mi mamá, está perdiendo su tiempo. ¿Te compraste tu apartamento? Sí. Ay, Dios mío, es una primicia. ¿Te jalar de que yo conozco de 50 años viviendo con su mamá? Exacto, mi mayor fuente de ingresos es primero de las redes y luego las películas. De hecho, yo hice películas primero con mi mamá. ¿Cuál película? Lo toman. Señores, estoy feliz, contentísima de recibir en esta plataforma de Al Tanto TV a una niña que la hemos visto crecer. Es hija de dos grandes amigos, en el caso de Chedi García y de Mayo Banex Bautista. Está aquí con nosotros Chelsea Bautista. Bienvenida. Encantada de estar en tu programa. Creo que es una oportunidad muy linda para dejar a la gente que me conozca a través de tu plataforma porque valoro mucho tu trabajo y tu trayectoria. Y qué bueno que estamos juntas esta vez para que la gente, para tener este conversatorio honesto, bonito con la gente. Señor, esta niña la vi yo chiquita, Chelsea Mani, ¿era qué se llamaba? Ajá, ese era mi programa infantil cuando tenía como 11 años. Mira, yo creía que era más pequeña, que era como de los ocho por ahí. No, porque yo estaba en la televisión desde que tenía como tres años, pero en los programas de mi mamá. Eche divertida, desde que yo tenía tres años. ¿Cómo se ve esa dinámica, Chelsea? Ella no encuentra con quien dejarte, no había una tía que te cuidara y ella te llevaba para el canal. ¿Cómo era? ¿Qué te digo? Ven, muchacha, ven. Yo quizás tenía una abuelita con quien quedarme, que era la mayoría de los casos cuando mi mamá estaba trabajando, pero independientemente de eso, mi mamá grababa hasta en la casa y yo siempre me ponía frente a la cámara y hacía muchísimas cosas. Y mi mamá entonces me dejaba porque ella entendía que, bueno, la muchachita tiene gracia, tiene talento, y a mí me gustaba mucho estar frente a una cámara. Cuando iba al canal me robaba el show porque yo hacía coro con todo el mundo y ahí entonces me ponían en la comedia. Fue algo que fluyó de manera muy natural. ¿Y tú te acuerdas del primer contacto con la cámara? ¿Cómo se da? ¿Qué tú hiciste la primera vez? ¿Qué comedia salió de ti? Yo no recuerdo, pero yo te puedo hacer una, me puedo hacer un recuento de que el recuerdo más, más quizás vívido, estando pequeña que yo tengo, yo estaba en kinder. Si estaba en kinder tenía algunos tres, cuatro años. Y ahí fue mamá grabar una canción, el videoclip de una canción que ella tiene de un personaje que se llama Chedita, que es una niña. Entonces ahí hago yo una actuación como de que yo estoy enamorada de un compañerito del colegio. Una cosa súper tierna que por ahí andan los videos, pero yo estoy actuando como que yo estoy en pleno conocimiento de lo que yo estoy haciendo. Y en ese momento yo quizás lo estaba haciendo de manera, tú sabes, natural, porque mi mamá dice que haga esto y yo lo hago. Pero ahora yo lo veo y digo, ¿cómo era que yo tan chiquita? Hacía este tipo de actuaciones y para mí es muy bonito tener ese recuerdo. Mira, tú hablabas de Chelsea Mania, un programa infantil. Aquí hay muy pocas figuras que eso se usa en otros países con programas infantiles. Este es el caso de Isha, Manuel y Hermes, el caso de las corporecitas que tenía los corporán, algunos personajes de Santiago, la aldea mágica. Pero como muy pocas figuras con vigencia de lo que hicieron programas infantiles. ¿Cómo se da ese paso? ¿Cuál es la experiencia? ¿Y cómo te separas de la figura infantil para convertirte en la mujer que eres hoy? Sí, tú sabes que en el momento que mi programa salió era precisamente cuando la televisión estaba cerrando como, o no cerrando el espacio, pero ya estaban desapareciendo los programas infantiles. Cuando yo hice ese programa solamente quedaba, me parece, un solo programa infantil que era el campamento de Robert Luis. Creo que era el único que quedaba. Y al yo trabajar para este nicho, tenía muchos niños que me seguían. Este era un programa que ni siquiera se pensó, te voy a ser honesta, ni siquiera se pensó con la idea, con la concepción de que fuera un programa para niños. Pero mi mamá tenía el programa de Echa Divertida los domingos a las 8 de la noche y la movieron para los sábados a las 10 de la mañana. Mi mamá tenía un programa de humor, pero ella dice en ese momento, yo siento que este no es un horario para un programa así. Yo siento que este es un horario de programas infantiles, sábado a las 10 de la mañana. Y ahí mismo, en el programa, en el estudio, cuando nos tocaba grabar, mami dijo, ¿qué tú crees si hacemos un programa infantil? Te estoy hablando que yo tenía algunos 10, 11 años. Que se llame, ¿cómo le ponemos? Y el camarógrafo estaba así, le dice, vamos a ponerle Chelsea Manía. ¡Ay, hermano! ¡Hermano, usted sabe lo que es eso, hermano! Que usted está diciéndole a sus hijos y a los niños, ¡oh, qué burro! Y arrancamos ese mismoísimo el programa, salimos al aire y a partir de ahí, una locura. Te estoy diciendo que de eso hace ya más de una década y todavía yo encuentro contemporáneos míos que ya tienen 20 y pico de años, que son hombres y mujeres, que me dicen, yo veía tu programa todos los sábados, yo fui a tu programa a grabarlo, yo participé en el Festival de la Voz Infantil en tu programa. O sea, que en ese momento yo no me imaginé que iba a representar tanto para mi carrera y hoy en día es una de las cosas por las que la gente más me reconoce. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo duró? El programa duró más de dos años y si te soy honesta, fui yo que detuve las grabaciones del programa porque no había presupuesto para hacerlo. Nosotros no teníamos anuncios. Todos los gastos del programa venían del bolsillo directo de mami, que no estaba en su mejor momento. De hecho, no estaba pasando por un buen momento económico porque ella tenía Chedi Manolo, lo habían sacado del aire, mi mamá estaba embarazada. O sea, que las cosas no estaban buenas y yo en ese momento entendía que no era justo que mi mamá estuviera sustentando el proyecto que estaba muy bonito, que estaba funcionando a nivel del público, pero a nivel económico con los patrocinadores no había resultado. ¿Tú crees? Y es algo que yo, y dejo la pregunta abierta, ¿por qué los programas infantiles, si hay tanto público infantil que ve televisión, si está contemplado en la ley que un porcentaje de las horas de la producción nacional en televisión, eso está contemplado en una ley, que se deben hacer programas infantiles que los canales no cumplen, excepto Color Visión que tiene ahora a Sofía Globitos. Sofía, ¿verdad que se llama María Globitos? Sofía Globitos. ¿Por qué no apoya? O sea, si tu programa estaba funcionando en un canal abierto que se veía, ¿por qué no había anuncios? ¿Había una gestión de ventas? No había. ¿Qué explicación tú buscabas? No lo sé. Honestamente, si te encuentro una razón, te miento, porque, como yo te expliqué, estaban como desapareciendo todos los programas infantiles en aquel entonces. Ya ahí ya no estaba, ya no estaba Sábado de Corporán, que tenía como una... Sábado chiquito. Sábado chiquito. Canquimanía era uno. Canquimanía. O sea, ya no estaba. Alambrito. Alambrito. Alambrito, que fue de los que maduró. Exacto. ¿Por qué había Alambrito? Bueno, Canquimanía estaba en Santiago. En ese entonces estaba Canquimanía en Santiago. Entonces, fue como desapareciendo poco a poco eso. Y es penoso, la verdad, porque entonces ahora los niños no tienen referentes. Los niños están consumiendo contenido de adultos. Entonces, tú le dices a una gente, no, yo no hago contenido para niños. Pero entonces, los niños que están viendo, están viendo contenido para adultos. Por lo menos en la televisión local. El que está en el campo o el que no tiene acceso a pagar un Netflix o no tiene internet para ver YouTube y buscar contenido para niños. Entonces, en la televisión local, sus niños están viendo programas que no son creados para ellos. Así es, Chelsea. Y a un programa para la familia al mediodía que dejan mucho que desear. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Quizás tú de niña no podías entender la dimensión de lo que estaba pasando y ahora ves en retrospectiva. Sí. Pero, ¿cómo fue esa época de un cambio de horario para Chedi en el canal donde ella estaba? Sufrían de eso. Sufren, yo creo, de cambiarle el horario a la gente. Es una forma de invitarte a dejar el programa. Porque mejor saqué el programa. Efectivamente. ¿Cómo ponen a Chedi a las 10 de la mañana? ¿Cómo se consumió eso en la casa? Mira qué buena salida tuvo, Chedi. Por eso es que yo la admiro. Una mujer de una resiliencia altísima. En vez de amargarse porque la denigraron de sábado en la noche a sábado en la mañana. No, domingo en la noche. Domingo en la noche. Entonces, le ponen un programa a la hija. Qué buena salida. Sí. Efectivamente. No, en ese momento su relación con el canal no era la mejor. Te soy muy honesta. Porque no había como el carácter de buscar anuncios para ella. Tú sabes que las ventas para un talento son muy importantes. Y el momento no había arrancado todavía. Ese momento donde mi mamá despegara nuevamente, que se reinventara, que se levantara de nuevo. Yo sé que tú sabes, por la conversación que tuviste con ella, que ella tuvo varios momentos donde su carrera volvió a despegar, a florecer. Y la gente volvió a creer en su talento y demás. Pero no era ese. Entonces, decidimos hacer el programa. Y cuando ustedes sacan el programa, por las razones que ya hablamos, ¿qué pasa? Y ya tenemos a Ian, ¿verdad? Sí. Ella ya me ha dado a luz. ¿Y cómo se nutren ustedes también como familia? Ya ella no está en la televisión, ¿verdad? Para ese tiempo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sustentaban? No, mi mamá tenía sus ahorros, que es algo que siempre ella le ha sustentado, con lo que le ha ido muy bien. Tenía uno que otro departamento de alquiler. No eran una cosa del otro mundo, pero se ayudaba. Era un momento difícil, porque ya tenía, acababa de comprar su apartamento, tenía su préstamo. Era una situación bien difícil, honestamente. Y estábamos los dos pequeños. Mi hermano estaba acabado de nacer y yo estaba pequeña, de algunos 10, 11 años. ¿La figura de tu papá jugó algún papel en ese momento? ¿A nivel de apoyo, a nivel económico? Bueno, ellos se estaban separando. O sea, que la situación tampoco era la más favorable. Le estoy diciendo que fue como que nos cayeron todos los palitos juntos. Fue bien difícil. ¿Y cómo se levantaron, Chelsea, de eso? Porque ahora uno cuenta la historia de éxito y como que pasa, ay, sí, entonces, después de la lucha de Ana, y entonces, y todo bien. Y las redes sociales, y todo bien. Pero pasaron muchos años. Sí, realmente todo comenzó a partir de la lucha de Ana. Pero antes de llegar a la lucha de Ana, ahí sobreviviendo. Sobreviviendo, tirando para adelante, como Dios la ayudara. ¿Y en qué escuela estabas tú? ¿En qué colegio? Yo también en Nuestra Señora de la Fe. Ese fue mi colegio de toda la vida. ¿Y lo pagaba tu papá? Sí, lo pagaba mi papá. Gloria a Dios, hay papá que paga el colegio. Claro, el seguro médico, el colegio, el telecabla, pero ellos se estaban separando. O sea, que ya había varias situaciones difíciles. El préstamo, que la separación de mis padres, que el niño está pequeño, que se ha acabado de nacer. Entonces, mi mamá, casi recién parida del niño, fue que hizo la lucha de Ana. Y con el lanzamiento de esta película, que de hecho era una película de bajo presupuesto, era la ópera prima del director. Yo estaba ahí, mi amor. Un director que no lo conocía a nadie. Saludos para Vladimir Abud. Saludos para Vladimir Abud. Y creyó en el talento de mi mamá para ser el protagónico de esta película, que resaltó tanto, que ganó tantos premios. Y a partir de ahí, entonces, fue como un nuevo despertar de Chedi García en todo, para los patrocinadores, para los premios soberanos. A partir de ahí vinieron muchísimas películas más. ¿Tú qué hiciste en ese tiempo, Chelsea? Tú estabas en la escuela, o sea, ahí no había Chelsea figura de televisión, no había la película, porque tú también has hecho importantes papeles en películas. ¿Qué pasó en ese tiempo? Mi primera película fue antes del programa, antes de Chelsea Manía, porque para casting me vieron en el programa de mi mamá, en Che Divertida, y de ahí entonces me llamaron para el casting. ¿Cuál película? Lo Tomán. Oh, lo Tomán en ese tiempo. Mi primera película, claro. Yo sé, de esa me refería, pero creía que era ya más cerca. No, yo tenía nueve años. De hecho, yo hice películas primero con mi mamá. ¿Cómo? Sí. Y hay que decir, señores, que Chelsea se la comió en ese papel, un papel prácticamente protagónico. Sí, un papel principal, el papel de Susanita. La gente todavía me conoce en la calle por ese... Como Susanita. Como Susanita, claro. Y cuéntame esa experiencia de estar en una película tan importante como esta. Sí, sí. Bueno, honestamente, el nivel de rigurosidad que te demanda una película, que te demanda el cine, es muy fuerte. Y yo como niña lo asumí, entiendo por el nivel de madurez que yo tenía en esa edad. Pero las horas de trabajo a las que yo estaba sometida con esa edad, era una cosa fuerte. ¿Cuántas horas? Estamos hablando de 12, 14 horas, que yo me iba a las 6 de la mañana y volvía a las 6 de la mañana de nuevo a mi casa. Era una rigurosidad fuerte. ¿Días completos? Días completos, muchas horas de rodaje. Estamos hablando de un niño de 9 años. ¿Y quién estaba contigo? Siempre se iba a mi abuelita conmigo, porque mi mamá tenía mucho miedo que dijeran que yo, que ella estaba quizás estorbando, que no me dejaba fluir. Mi mamá le tenía mucho miedo a ese tipo de cosas. Y siempre se preocupó por no, como por no, por dejarme, para que los que estuvieran alrededor... Para que tú fueras tú, sin la sombra de ella. Que yo nunca cambiaba alrededor de mi mamá, ni con ella. Yo siempre era yo. Pero mi mamá quería cuidar, que vieran cómo ella respetaba mi trabajo y la profesionalidad en eso. Con 9 años. Sí. ¿Qué significó para ti el boom de esta película, que era la película con mayores números de audiencia, tu papel, cómo esto te transforma y te hace visible como actriz infantil? Sí. Me sentí muy orgullosa. Como te comenté, fue todo un mes de rodaje, un mes y pico, y luego de que la película salió media tour, premier aquí y allá. Fue realmente la exposición más grande. ¿Y cómo te hiciste con la fama? Así que la gente... No, no, yo lo manejé bien porque yo me crié con un artista. Entonces ya el yo estar frente a la cámara o sentir la gente, el cariño de la gente y la cosa no fue nuevo para mí, porque ella vivía con un artista. O sea que fue algo que yo lo manejé muy bien. Entonces después de eso viene el programa. Sí, después de la primera película viene el programa. Ese programa tenía ese background de una actriz infantil con una película. Eso no es como ahora, que cualquiera hace una película y tal. Estamos hablando en ese tiempo, lo toman. En 2010. Impresionante lo que fue esa película. Un saludo a Raymond y Miguel, al director Archie López y a todo el equipo. Cuando ya viene la época de la lucha de Ana, que vienen cosas para Chedi, ¿cuándo empiezan a hacer cosas contigo? Esto de que eres cantante, artista urbana, esto es más reciente. ¿Qué hay entre Chelsea Manía y tu carrera actualmente para hablar de ese tramo de tiempo? Bueno, luego de la película vino Chelsea Manía. Yo decidí terminar el programa y luego entonces vinieron dos películas más del Otomán, porque fue básicamente una saga. Entonces luego vienen las redes sociales. Con el boom de las redes sociales fue que yo gané la mayor parte quizás de la popularidad que tengo hoy en día. Porque ya yo tenía un camino que yo había trascendido con la televisión y el cine, pero las redes sociales le dieron otra connotación a esto, porque entonces fue donde yo empecé a generar dinero a partir de mi imagen. O sea, las películas, estamos hablando de tres películas que aparecían, que cada un año, dos años, tres años. ¿Cuánto te pagaron las películas? No, no puedo decir eso. Me pagaron bien realmente. ¿Pero había ley de cine cuando hizo? ¿Cuándo lo toman? Yo creo que en la primera no. Un 50 mil así más o menos, ¿verdad? Bueno, yo no te puedo... Dí algo, hombre. No, 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 no puedo, no me gusta ver ese tipo de detalles. Pero no era una cosa para cambiar tu vida, ya entiendo. No, no era una cosa para cambiar mi vida. Exactamente. Cuando las redes vienen con su boom, Chedi es una de las grandes figuras de Instagram. Hay gente que creen que tienen a Dios agarrado por el rabo. Ya Chedi hace tiempo que había acabado con todo en Instagram. Eso por asociación se te desprende a ti, ¿verdad? Mi mamá comenzó con Twitter. Cuando Twitter estaba en su apogeo, que estaba ella en Más Roberto. ¡Ay, sí! ¡El hombre no es el rey! ¡Claro, claro! Los consejos de... Que era todas las semanas, los consejos de mamá. Todas las semanas era tendencia en Twitter. Ella aprendió en Twitter. Luego vino a Instagram y reemplazó a Twitter en cierta parte. Y ya se fue a Instagram. Yo creé una cuenta personal en Instagram. Yo nunca me imaginé que me iba a ir tan bien. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo es que se conecta lo tuyo? Es que yo estaba desconectada de todos los medios. Entonces, la gente parece que tenía mucho deseo de verme porque no me veía ni en televisión, ni en cine, ni en ningún lado. Yo estaba simplemente en el colegio. Hay que decir que actualmente Chelsea Bautista tiene tres millones y medio de seguidores solo en Instagram. Sí. Tres millones y medio. Sí. Entonces, empezaron todas las marcas. Cuando entonces empezaron a tomar los influencers para hacer campañas publicitarias, todas esas marcas empezaron a llamarme. ¿Cuál fue la primera? Juveniles. No recuerdo, pero una de las primeras fue Impulso. Impulso es de Nestlé. Me llamó Impulso. Jumbo, ¿no? No, Jumbo fue después. Jumbo es de ahora. Ahora, me llamó Cotex. Todas esas marcas que se dirigían a la juventud, entonces empezaron a llamarme. ¿Y cuántos seguidores agarraste así? Tú dices, yo abrí una cuenta personal y en fracción de cuánto se puso una cuenta, qué sé yo, 100 mil seguidores. ¿Qué te digo? En muy poco tiempo. Yo creo que en tres meses ya yo tenía 100 mil. Y yo iba creciendo súper rápido porque es que hay mucha juventud. Entonces, yo tenía el público de los niños que me seguían de antes, tenía la juventud. Y a medida que fue creciendo, ahora yo tengo los adultos también. Y también la música urbana me ha sumado muchos más seguidores. Con esto de las redes es que empieza lo de la música. Y para entrar al tema de la música, algo que fue chocante para algunos, específicamente los archirrivales de tu madre, Chedi García, que ella criticó el tema de la música urbana, de los exponentes o del mensaje que llevan, en fin. Que cuando tú saliste, que ibas a ser artista urbana, como que fue. Y me imagino que esos enemigos de ella que la estaban esperando ahí, ¿cómo fue para ti? ¿Y por qué tú elegiste la música urbana? Porque tú puedes cantar, tú tienes talento ya demostrado. Tú sabes que, por lo general, esto de la música urbana tiene como su etiqueta. Sí, claro. Y no es sorpresa porque la mayoría, no es secreto para nadie, que la mayoría de nuestros exponentes vienen como del mismo extracto. Pero eso no quiere decir que personas que quizás no hayan compartido las mismas vivencias no puedan ser exponentes. Porque al final el arte es de todo el mundo, no es algo que le pertenece a alguien en particular. Te digo, cuando yo tenía, desde que yo tenía, qué sé yo, 10 años, yo escribía canciones, no urbanas, pero me gustaba la poesía. Siempre fui amante de escribir, de rimar. Y ya para los 13 años a mí me gustaba rapear en los campamentos con mis amigos, a modo de chercha. Porque fue algo con lo que los jóvenes de mi generación crecimos. O sea, todo el mundo escuchó al Batallón, al Poeta Callejero, a Shadow Blow. Fue algo muy propio de nuestra generación. Didi, a lápiz, a vaqueroa. A lápiz. Sí, pero te estoy hablando de los que estaban quizás más pegados en mi adolescencia, en mi pubertad. Ay, sí, verdad, que tenemos una diferencia como de tres años entre tú y yo. Yo me fui un chico más para atrás. Claro, porque yo soy del 2001. Ya yo era ingeniera del 2001. Claro, ya todo el mundo tenía como esa influencia y todo el mundo le gustaba eso. Y ya llegó un momento que yo empecé como con 15, 16 años a tirar versos en las redes. Y a la gente le gustaba mucho. Hasta que llegó el momento que lo formalicé y quise lanzarme como artista. Te iba a decir algo. Cuando tú estabas en el programa, nunca hiciste un número musical. Porque tu mamá se hizo muy famosa con La Desesperada de la Marga. ¿Tú tenías algún personaje musical? Claro. No, yo imitaba a todas las artistas infantiles. Entonces, mira, yo imitaba a Jana Montana, yo imitaba a Melody, a La Chilindrina, a todas las que hacían canciones para niños. Yo las imitaba todas en mi programa. Pero yo nunca me vi como, nunca me proyecté como cantante. Fue algo que fluyó de manera muy orgánica. Con lo del comentario que tú me comentabas de mi mamá, de lo del género. Tú sabes que fue como una, tenemos nosotros el hábito de repetir las cosas a veces sin saber de dónde viene o si es verdad. Y entonces, una que otra plataforma se encargó de decir que mi mamá tenía algo en contra del género, como algo personal en contra del género. Cuando yo hice un comentario en contra de la música explícita, que era lo que hablábamos fuera del aire. Mire, mi mamá siempre ha respetado el doble sentido. De hecho, ella usa el doble sentido con la desespera de la marca de su línea. Siempre ha sido muy, muy pícara, muy, muy coqueta. Y nunca ha tenido un problema con eso. De hecho, mi mamá se lleva súper bien con muchos de los urbanos y sube sus canciones, la baila, la canta toda la vida. Pero bueno. Pero hay cosas que hay que decir. Pero hay cosas que hay que decir. Que están muy fuentes. Entonces, ella hizo este comentario y una plataforma en particular le creó esta campaña de que tú tienes algo en contra del género por ese comentario que ella hizo. Y a partir de ahí, entonces, se creó como esa percepción. Pero yo salí, yo nunca he utilizado ese recurso. O sea, siempre he dicho que no es necesario ser explícitos. Yo puedo hablar de todo en las canciones con doble sentido. Que de hecho lo hago. Hablemos de esa plataforma. A veces uno piensa y uno ve cosas y uno cree que es marketing. Nos recordamos, bueno, tú no te vas a recordar de eso, pero ya Veneno y Relámpago montaban un show de que se peleaban y eso era todo arreglado. A veces uno piensa y uno ve esta trifulca y será cierto. ¿Realmente tienen ustedes, ustedes como familia, en tu caso, tu mamá particular, y ya tú me contarás tu experiencia personal, una enemistad con Santiago Matías Salofoque? Eso ha ido, no sé si leí mal, como que, no sé si hubo un acto judicial que no las mencionara. Cuéntame de eso. Sí, sí. ¿Eso es de verdad? ¿Ustedes tienen un pleito personal? Sí, es de verdad. No es de que pasó nada, que lo que pasó fue después se arreglan. No, no, no. Nosotros no lo conocemos en persona, nunca hemos tenido acercamiento con él, nunca hemos tenido un problema personal con él, fue algo que él le dio para eso. Tú sabes, como cuando un loco le da para tirar piedra y uno realmente no puede celebrar ese tipo de cosas, porque independientemente de eso, no se le puede quitar que él lo siguen muchas personas y parte de esas personas entonces se han encargado de difundir su mensaje, que no es del todo verídico. ¿Y tú crees que te ha afectado realmente a ti en el desarrollo de tu carrera? Creo que en algún momento, tú me corriges, Jorge, no sé si él dijo como que atento a él, que tú no te ibas a pegar o que tú no ibas a sonar en plataformas, no sé qué. O sea, ¿tú crees que realmente ha sido un tropiezo para ti que él se haya personalmente tomado la demanda de ponerse en contra de ustedes? Me ha servido de publicidad, porque yo no tengo que hablar de él, pero sus plataformas sí hablan de mí y yo estoy en los titulares de su programa. Yo soy una persona autocrítica. Si tú me haces una crítica constructiva, yo te voy a escuchar, pero cuando tu comentario está basado en el odio o en algo personal, entonces tu comentario se cae. Y más cuando tu comentario viene influenciado por un mandato de tu jefe. No sé si me doy a entender. Yo me mantengo haciendo música para la gente, dándole amor a la gente. Yo no estoy en ese canal de que de odio, de que de haters, yo no estoy en eso. Mientras ellos estén hablando de mí, significa que yo de alguna forma soy importante. Y yo hasta eso lo valoro. En algún momento, señores, lo que ha pasado con Chedi García, que insisto, es una mujer que admiro muchísimo, me identifico con ella en muchas cosas. En su momento, cuando, ¿cómo se llama? Mozart, que era amigo de Alofoque en un tiempo, después ahora se han hecho rivales. No sé hasta qué punto el apoyo de Alofoque, cuando no se miraba la importancia de las plataformas digitales, apoyaban a Mozart a ganarse toda la, creo que él dijo, como que él era quien lo apoyaba, a ganarse el soberano del pueblo. Chedi estuvo tan cerca. O sea, la única gente que no era urbano, oigan esto, que no era urbano, que no era cantante, compitiendo con el cantante urbano juvenil más relevante de los últimos años hasta hace poco tiempo. Era Mozart, que creo que ganó como siete años. Eso habla, no, consecutivos, ese era el ganador invicto. ¿Y cómo es que Chedi se le pone a la, y desde ahí vendrá la rivalidad o la situación de Alofoque? No, no, para nada. Es que eso habla mucho del cariño que la gente le tiene a mi mamá. Es una persona que tiene muchos años trabajando en los medios. Y el comediante, de por sí, tiene un lugar especial en el corazón del dominicano, porque al dominicano le gusta reír. Y mi mamá, no cabe duda, que es quizás una de las pocas o la única mujer de su generación, de su camada, de ese sector del humor, que se mantiene tan vigente, que se mantiene tan a la vanguardia de lo que está pasando. Y la gente siempre tiene ese deseo de compartir con ella, de verla. ¿Cómo ustedes vivieron eso? De ese soberano, cerquita, cerquita, casi le ganamos. No, 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 nosotros no gozamos de eso como tú no te imaginas. Llegó mamá y cuando llegó la alfombra. Ay, 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 mi familia, todo el mundo estaba vuelto loco con esos premios. Y no ganamos, pero fue por un pelito. O sea que nosotros nos lo gozamos como si lo hubiéramos ganado. ¿Le habrá puesto esto a ella en el ojo de los urbanos? No, para nada. Es que es una mujer que todo el mundo la quiere. Los urbanos son enfermos con mi mamá. Se la vean a los foques que no la quieren. Sí, sí, es que cuando una... Mi mamá no tiene problema con nadie, Colombia. ¿Tú la conoces? Claro que sí. No me he vuelto a invitar a su terraza. Está mona con su casa en arroyo. ¿Por qué será? ¿Por qué será Colombia? Le vacié la nevera, pero... En estos días, algo muy reciente que pasó es de una chica que trabaja en la plataforma de alofo que Vitaly Abreu, Vitaly Abreu, el apellido, Vitaly Sánchez, me mata la otra Vitaly, que dijo que tú tienes que mudarte de país y cambiarte el nombre, como de vincularte de tu mamá o negar a tu mamá o negar a tu mamá o algo así, tú te referiste a eso, pero también tú saliste como con un cartel de una cara de cerdo. Cuéntame, como tú dices, como tú te lo tomas de publicidad, ¿cómo ideaste la respuesta? ¿Y qué te pareció este tipo de consejos? Porque por más fuerte, ni siquiera eres un hermano o un amigo, cuando te hablan de desprenderte de tu madre, yo creo que es algo un poco hiriente. Yo entiendo que lo que está pasando ahora mismo es como que el mundo está al revés, porque yo creo que todavía pasan los años, nadie tiene derecho a meterse en la relación de una madre y una hija y mucho menos querer demonizarla en el sentido de decirme a mí, que para mí mi mamá es la persona más importante del mundo y de mi vida, y para todo el mundo, que su mamá debe ser algo sagrado. Hablar mal de una madre, eso queda muy feo y da mucho que decir y que desear. De hecho, grandes desgracias han pasado porque tú me mentaste de mi mamá. Exactamente, exactamente, pero esos son el tipo de cosas que la gente quizás no ve o no le da la profundidad que le tiene que dar. Las madres son sagradas y nadie tiene derecho a meterse en eso. Yo siempre he dicho, y lo dije una vez, lo dije de manera pública una vez, el que intenta a mí ponerme en contra de mi mamá está perdiendo su tiempo, porque esa es una relación con la que nadie, si Dios quiere, va a poder. ¿Por qué la careta de cerdo? ¿Por qué ya le llaman así? Entonces, mi idea fue, mi intención con esto no es que nadie vea y diga que yo estoy dolía, porque a mí eso, como ya te dije, eso no me interesa, no me afecta. El punto es que yo, a través de esta, quizás de esos comentarios tan feos, tan negativos, de esas mentiras, yo los vi como piedra y construí mi propio castillo, que fue una canción que lancé, que se llama Lágrimas, Trabajo y Careta, donde yo hablo de los obstáculos que tú tienes que sobrepasar para lograr tus sueños, de lo mucho que hay que trabajar para llegar a la cima. Es un video muy bonito y no tiene que ver solamente con la parte personal, porque si te soy sincera, a mí esos comentarios no me afectan, pero es una canción con la que todo el mundo puede identificarse, porque para llegar al éxito la gente tiene que atravesar un proceso. Mi mamá y yo hablábamos en estos días y decíamos, no sabemos por qué hay que sufrir tanto para ser exitoso, pero todo el que ha sido exitoso en el mundo tiene una historia que contar. Entonces, el motivo de esas pancartas que yo hice, que yo subí, fue atraer la atención hacia esta canción de superación personal, que lancé, que está en mi canal de YouTube, producida por la GM, un video súper bonito, que de hecho lo hicimos en el pabellón de boxeo del Centro Olímpico. O sea, todo esto tiene que ver con arte, con trabajo. Yo no me lo tomo personal. ¿En qué quedó eso? Que una vez dijo Chedi que a los focos que no la mencionaran ni a ti ni a ella. ¿Eso se cumplió? No, no se cumplió. No se cumplió. Él sigue mencionándonos, no se cumplió. ¿Y ustedes no han tenido ningún acercamiento judicial ni nada, o no llega hasta ahí hasta sentirse difamadas o perjudicadas? Como tú dices, a él lo sigue mucha gente. Si él siembra esa idea en esa manada de gente que lo sigue. La gente está despertando, la gente ha despertado mucho, porque la gente se ha dado cuenta que muchas de esas informaciones, la mayoría de las informaciones que él da con respecto a eso son infundadas por el odio y son mentiras, son calumnias. ¿Como cuáles? ¿Qué calumnia, por ejemplo, así? Eso de que me mata en contra del género es una calumnia. Eso es mentira. Y eso lo sabe él. El tema es que es una persona que como que lo mueve, lo mueve eso. Y nosotros notamos en ese canal. Ahora, ella es una persona muy contestataria. Y mientras tanto, como las leyes, como él no ha respetado ese acuerdo, no ha respetado esa orden, ella sigue contestándole. Ella le ha respondido. ¿Y tú qué le dices? Tú le dices, mami, vamos a bajarle a eso, hombre. Yo la respeto porque ella es Chedi y yo soy Chelsea. Chedi, antes de yo nacer, tenía su personalidad y tenía su identidad. Y yo tengo la mía. Es igual como que mi mamá no esté de acuerdo con algo que yo haga. Aún si mi mamá hubiera estado en contra de mi carrera o no le hubiera gustado mi género, mi mamá me lo hubiera respetado porque ella es un individuo y yo soy otro. Y a nosotros, a mí me criaron y ella me educó para respetar lo que los demás quieran hacer con su vida. ¿Y tú no crees que es injusto siendo tú una muchacha joven que jamás proferiste cualquier cosa que pueda usar él o cualquier persona que no deberían ligarte? Suponiendo que Chedi tenga una posición, como arrastrarte a eso, como que es injusto. Como que, ¿por qué tú tienes, suponiendo que ella rompió platos, como dicen por ahí, pagar platos rotos? ¿Tú no te lo has preguntado? Claro que es injusto, pero lo que pasa es que cuando tú te estás enfrentando, tú quieres hablar o hacerle daño a una persona que no tiene, que su trayectoria está limpia, que no tiene cuentos, que no le hace daño a nadie, que no se ha visto mal. ¿Hay alguna cosa contundente de bloqueo, como de cosas que tú ibas a hacer o que querías hacer? No, no, no. No sé, un programa, un emisor, un proyecto. No, es que no ha habido bloqueo porque yo no he buscado esa plataforma. Yo te voy a ser sincera, yo he podido ir a esa plataforma, yo no he tenido puertas cerradas con esa plataforma, yo he decidido no ir. Y no es una cosa del otro mundo, eso es cuando tú no quieres ir a la casa del vecino, ¿por qué? Porque el vecino se mete con mi mamá y yo no quiero ir a su casa y punto. Tú dijiste algo ahorita que me voló la cabeza de cuando en Lotomán ella no iba al set para que, para darte tu espacio, para no interferir, para que la impronta de ella no se ligue con la tuya. ¿Cómo ella entonces ha manejado? Porque es como a veces lo que dice la Biblia, lo que de mí me sobrevino. O sea, justamente lo que ella no quería cuando estaban haciendo Lotomán es lo que ha sucedido con este muchacho. Es que eso también es parte de una calumnia que ha creado esa percepción. Mi mamá toda la vida ha sido una mujer hiper mega respetuosa de mi trabajo, de mi trayectoria, de mi libertad, de mi independencia y de mis decisiones. No, y se nota por la forma en que tú te has criado y tú te expresas, pero yo te digo cómo que se siente, es como que si lo más que, lo que tú no querías que pase es lo que pasó. Tú sabes que se diga, que ella, y ella cómo lo toma, nada, ¿qué puede hacer? Ella, ella le ha contestado, muchas veces se ha remetido fuertemente en las redes sociales, pero la verdad es que no es una cosa que nosotros controlemos, porque como te digo, estamos en una época que a la gente le gusta mucho repetir, no nos gusta leer, no nos gusta informarnos antes de emitir un comentario. Y eso también es lo que hace que la información que está mal, las mentiras se propaguen. Dice Farina que Chelsea es una de las mejores raperas del planeta. ¿Cómo te hace sentir esta opinión de esta artista? No, me sentí muy halagada, porque Farina es una tipaza, una rapera muy reconocida en Latinoamérica, es una mujer que es muy luchona, muy trabajadora y tiene un talento para rapear increíble. Pasa que ella y yo tuvimos una guerra en la película de Flew Calle, que es su película, donde ella es la protagonista. Y entonces las dos nos tiramos y a ella le encantó mi verso, entonces... De ahí vino ese video que ella subió, pero me sentí muy halagada. Porque estuviste en esa película también. Sí, sí. ¿Cuántas películas llevas? Siete. Eso es un gran récord. Dentro de ellas, la trilogía de Lo Tomán. Lo Tomán, las tres Lo Tomán, ahí está Colao 1 y 2, La Teacher Mechi y Flew Calle. Colao, señores, también, pero tú tienes un récord acabando. Sí. Me ha ido muy bien con el cine, en realidad. ¿Tú naciste, Chelsea, en la época de olla o de bonanza de Chedi? Mitad, mitad. Cuéntame. Me explico. Porque Chedi ha tenido altas y bajas, pero el inicio fue duro. Tú sabes qué me pasó a mi cómico con Chedi, y creo que se lo conté a ella en la entrevista que le hicimos en el especial. Yo, en mi carrito público, en la Tiradentes, bajando de la Agustina para la UAS, veía al lado de mí a Chedi en su pasolita. Ay, ay, ay. Chedi andaba en una pasola aquí en la capital, yendo a la UAS, bajábamos toda la Tiradentes hasta la Alma Mater, se entraba a la universidad. Y entonces, para mí, conectar con un artista y saber que ella tuvo esos orígenes y después compartir con ella un programa de televisión fue muy bonito. Claro, claro. No, no. Mi mamá es una persona que es una fajadora y ha pasado por un sinnúmero de procesos, y mi papá también. Vienen los dos de unos extractos muy humildes, y pasaron unos trabajos que yo, gracias a ellos, no tuve que pasar. Mi papá viene del campo, mi papá es de Fundación de Barahona, y mi mamá del barrio La Pulla, de Arroyondo. Ya cuando yo nací, mi mamá y mi papá, por lo menos, tenían un carrito, los dos. Mi mamá tenía una rafol del 95. Entonces, antes de Chedi nacer, yo veía a Chedi en su pasola. No me estén calculando la edad. No, y cuando ella empezó a tener la pasola, tenía una bicicleta. Ojo, ojo, que era en bicicleta, que se iba a todos lados. O sea, cuando yo nací, ya mi mamá tenía su apartamentico, éramos clase media, tú sabes. En mi casa nunca faltó comida, pero no te puedo decir que estábamos en bonanza, porque yo sí vi a mami empujando en la guagua, que estaba quedada de gasolina y muchísimas cosas, y muchísimas cosas que nosotros, o sea, muchísimos momentos que no eran los mejores. Pero no me tocó, gracias a Dios, atravesar por la, quizás el hambre y la situación tan difícil que ellos pasaron. Mira, Chelsea, cuando hablamos de esto, quizás tú puedas hacer un recorrido como escalera o zigzag, como te salga, de esos momentos que te tocó vivir, de los sub y baja económicos que ella tuvo, cómo se siente en el hogar como hija, y después estaba muy mal, y después era muy difícil, y después, y hasta ahora, para llegar al tiempo en que Chedi hace su casa, señores, una mansión en Arroyo Hondo, que yo he ido, en el Arroyo Hondo de los ricos, de los ricos, de los ricos. Ay, esta mujer es terrible. No, 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 en el Arroyo Hondo de los ricos, una casa, mi amor, espectacular. Ay, muchísimas gracias. Entonces, cuando tú eres un niño, en tu inocencia, tú no entiendes mucho lo que está pasando. Yo tengo mis recuerdos, pero yo era una niña feliz, a mí no me faltaba comida y no me faltó amor. Entonces, como no me faltaba ninguna de las dos cosas que son las realmente importantes para un niño, yo vivía de lo más contenta. ¿Cómo le cambió la vida ahora, cuando se mudaron ahí, a la casa, que fue mediático? Exactamente. Porque eso se hizo en Instagram. Ya cuando yo tenía edad, para comprender la situación, yo me di cuenta que mi mamá estaba creciendo y que le estaba yendo muy bien a nivel económico, porque las películas, en la televisión, en las redes sociales, le estaba entrando mucho dinero. Y a partir de ahí, entonces, ella pudo construir con mucho esfuerzo, claro, la casa de sus sueños. Yo tuve a mi hermanito, que era lo que realmente yo deseaba. Y mi hermanito sí nació como en la etapa de la mayor bonanza y como que en el mejor momento de mis padres. ¿Cómo que se llama? Iban ayudando. Iban cooperando. Iban cooperando. Iban cooperando. No, no, el muchachito es, el muchachito coopera como tú no te imaginas. Pero yo me sentía muy orgullosa. ¿Y no se te ha sumido lo sumo a la cabeza? Ay, no, no. Ay, no, no, no. Tú manejas ya tu propio vehículo, ¿verdad? Sí, claro. No, yo vivo, yo vivo, yo tengo mi casa, aparte. Pero yo... ¿Oíste? Humildemente. Yo vivo... Humildemente. Yo vivo en mi apartamento, pero yo me sentía... O sea, ya tú te fuiste de donde Chedi. ¿Cuántos años tú tienes? 22. Pero tú estás muy chiquita todavía. Sí, yo estoy muy chiquita, pero es que a mí me gusta mucho cocinar y tener como que me traten puesto. Tú sabes, mami, mami tenía un sistema como con la organización y lo traté como medio diferente. Y yo dije, ay, no, no, espérate, espérate. Déjame mover tu apartamento. ¿Te compraste tu apartamento? Sí, sí. ¿Te lo compraste con las redes, con la música? Con las redes. Realmente fue con las redes. Yo toda mi vida ahorré mucho. Nunca tiré el dinero para arriba. Entonces, lo que yo me ganaba de las películas, yo lo ahorraba. Y de los comerciales, yo lo ahorraba. Entonces, vino la red y con eso yo pude ahorrar y completar. ¿Y por dónde vive así, sector, más o menos? Yo vivo cerca, como a 8 minutos, mi mamá. ¿Y hace mucho que te mudaste? Como 6 o 7 meses. Ay, Dios mío, esto es una primicia. ¿Te jalaré que yo conozco de 50 años viviendo con su mamá? Saludos. Ay, mi mamá me lo respeto. Mi mamá, yo siento que tú tiraste una puya a alguien que tú conoces. Porque eso no es sano. Eso no fue ni que inocente. Hombre, que tú me has dejado seca, con 22 años ya independiente, conozco que fue a alquilar. No, no. Que compró su apartamento. ¿Se puede decir que con las redes ustedes han tenido, y quizás tu mamá es un mejor parámetro porque tú estás muy joven, entre televisión, radio, teatro, cine, redes, las redes han tenido mayor retribución económica? Sí, claro, claro, claro que sí. Porque es que las campañas son por más tiempo, son más marcas. No hay que darle un por ciento al canal. Exactamente. Todo es de manera independiente. Y así, ha entrado más dinero por las redes. ¿Tú tienes pareja? ¿Tienes novio? No, no tengo pareja actualmente. Ay, más Giovanni, ¿tú dejaste a esa niña de 22 años mudarse sola? Tú sabes que cuando mis padres vinieron a decirme, tú sabes, porque mi papá no quería, y mi mamá al principio estaba, y yo, sí, pero ustedes lo hicieron también. Más chiquito que yo, ustedes lo hicieron, y ustedes se fueron. Entonces, ¿por qué ustedes no me pueden apoyar? Abogadita, ¿qué es lo que tú estudias? No, yo me gradué ella. Yo me gradué hace dos años de negocios internacionales. Ah, pues mira, ahí te puede hacer una maestría en Derecho porque tiene bastante argumento. Ay, Dios mío. Mira, una de las cosas de esta niña, de, bueno, que la niña, una foto que tú has subido en las redes con bikini, que han dejado a medio mundo, y esa es la niña de Chedi. ¿Cómo? ¿Y cuándo Chelsea echó ese cuerpo? Bueno, pero que ya la niña no es niña. Entonces, la gente como que se sorprende un poquito. También, porque yo no subo fotos en bikini a cada rato, eso es como de cada año de día. Pero cuando la subo, la subo. Pero cuando la subo, bueno, sí, ya va mucho la atención. Háblame de este podcast, la hija y la mai. La hija y la mai. Eso es uno de los proyectos más lindos que yo he hecho en toda mi vida. Se siente muy bonito trabajar con mi mamá, porque es una... Aparte de que es mi madre, una figura que yo amo mucho, yo me lo vacilo como si yo no estuviera trabajando, porque mi mamá es una cura totalmente. Y ese podcast le ha dado la oportunidad a la gente de ver la relación madre-hija que ella y yo tenemos, de conocernos un poco más fuera de las redes, de la cámara, porque es un aspecto mucho más personal. Hablamos del tema de problemas que tiene todo el mundo, y la gente se identifica mucho con nuestra relación. O sea que me tiene muy contenta el proyecto, cada vez que salimos a hacer algún trabajo para las marcas en conjunto, se siente muy bonito. Y así nos ha dado, le ha dado a la gente una forma de estar más en contacto con nosotros a través de esa plataforma, porque quizá la gente no ve la red, una fotica, una cosa. Pero ahí estamos hablando de media hora, 45 minutos, donde nosotras nos paramos de hacer chistes, de ser nosotras, y eso a la gente le gusta mucho. Yo vi algo que ahora no me queda claro si fue parte de contenido o experimento social, o si pasó, como un video que ustedes estaban discutiendo en un parqueo, ¿eso qué fue? Ay, mi mamá aquí ya conmigo, por el último digo que ya saqué de la faldita, y la gente no pierde tiempo en estar grabando. Pero si pasó, si pasó real. Sí, claro, claro, pero la gente aquí se hace un yunyun con eso, qué sé yo, qué prodigio. Pero ¿y por qué lo trataron en un parqueo y no esperaron llegar a su casa, Chelsea? Porque mi mamá es una mujer eléctrica y explosiva, yo venía saliendo del supermercado con ella, y vengo hablando del tema y diciéndole no, porque la canción va a salir. No, pero que a mí no me gusta esa canción, yo estoy diciendo que la canción es esto, que es esto. Y yo, pero que tiene que salir, porque yo te lo respeto, lo que tú pienses, pero no, que yo no te la voy a apoyar, que haga lo que usted quiera. Es que sí, tú sabes cómo mi mamá sabe cuál es el carácter, y yo, pero ven, pero vamos a hablar. Y ella ya tú sabes que ya... ¿Pero eso no pasó de ahí? No, no pasó de ahí. Ella se quilló conmigo. ¿Y tu pela? ¿Nunca te dio tu pela a ella? Chiquita, claro, muchísimo. ¿Te mandaba la chancleta? Sí, realmente yo me portaba bien, honestamente. ¿Y ma, yo no te dio pela? Ay, no, papi no, papi. Papi un apoyadón, papi. Oye, si a mí me hubiera criado papi, yo creo que ni la mitad de lo que yo soy hoy en día, porque mi papi es muy blandito. Chévi, qué bueno que tomaste control. Bueno, y aparte de esto, de lo del podcast, tú haces contenidos en tus redes, cosas espontáneas, pero tú haces tu música, tú recibes por streaming también, ¿verdad? Sí, claro. ¿Eso factura también? Sí, claro, factura. ¿Tu mayor fuente es de campañas en tu cuenta de Instagram? Sí, exacto. Mi mayor fuente de ingresos es primero de las redes y luego las películas. Bueno, y a nivel musical, ¿qué esperamos ya para cerrar este conversatorio? ¿En tu línea acabas de lanzar esa canción que comentaste ahora? ¿Qué más tú tienes? ¿Tú tienes algún compromiso con alguna empresa? Ya eso no se usa del sello disquero, no sé ni cómo presentártelo. No, no, no. ¿Cómo es? ¿Tú independiente? Sí, no, yo soy un proyecto independiente. No tengo ahora mismo ningún sello disquero. Todo lo que tiene que ver con la parte creativa, sí lo manejo con mi equipo de manejo, que es Tricer Music. Tenemos una alianza muy linda, pero a nivel de sello discográfico editorial estoy independiente. ¿Tú inviertes tú? Sí, exactamente. Por la parte que me comentabas de los proyectos que vienen a futuro, tengo una colaboración con Amara La Negra, que es primicia, te la estoy dando a ti, porque no lo había mencionado en otro sitio. Tenemos una canción muy buena que viene en camino. Un escándalo porque hay una figura internacional. Sí, así es, así es. Y por ahí mismo vienen uno que otro proyecto del que les voy a dar más detalles más adelante, colaboraciones bien chulas. ¿Y hay un video con Amara? Sí, hay un video con Amara. ¿Te imaginas ese escándalo, esos dos mujerones, así, café con leche y toda la cosa? Hay un video con Amara. ¿Cómo se llama el tema? Déjalo. ¿Y el corte es? Bueno, yo soy la amante y Amara es la esposa, pero yo no sé que yo soy la amante. Ya tú sabes el lío, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es... Toscura coincidencia. Chelsea, muchas gracias. Vamos a recordarle a la gente tus redes sociales, tus contactos, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Para que la gente pueda conectar contigo. Claro. No, en YouTube me pueden encontrar como Chelsea, Chelsea Oficial. Ahí estoy en TikTok también. Y en Instagram me pueden encontrar como Chelsea Bautista 5. Mire, ¿no? Tuviste tentada de usar Chelsea García como nombre artístico. Aunque tu papá también es comunicador, pero la famosa, famosa es Chedi. Claro. ¿Verdad? Saludos para mayo, no te quilles. Lo que pasa es que, como yo te comenté, yo hice esa cuenta como una cuenta personal. Yo no imaginaba que iba a tener esa repercusión. Pero también, al yo no llevar el apellido García, porque el nombre de mi mamá es Mercedes José. El apellido que llevo es José. García es su segundo apellido. Como que nunca se me ocurrió. O sea, ¿qué es Chedi José? No, Mercedes José García. Es el nombre de mi mamá. Mercedes José. Sería Chedi José, cualquier cosa. Exacto. Entonces, yo hoy en día lo que hago es que me presento como Chelsea. Solo Chelsea. Solo Chelsea. Señores, un aplauso para Chelsea. Una niña responsable en todo el sentido de la palabra. Se ha graduado ya de negocios internacionales. Tiene su propio apartamento. Maneja su propio vehículo. ¿Qué marca el vehículo? ¡Ey! Muy discreta. No nos dijo ninguna información económica. Y queremos, de verdad, pues, felicitarte. Felicitar a tus padres. Ahí han cooperado a toda la familia. Muchísimas gracias. A todos los abuelos que estén con ustedes y a los tíos y colaboradores. Ese equipo de gente que ayuda y más a las mamás que les ha tocado, pues, criar también, no con la pareja en la casa, aunque colaboren de alguna forma. Siempre a ese grupo de amigos, de apoyo, de familiares que queremos reconocer en esta entrevista contigo. A toda la gente que siempre ha estado con Chedi. Un saludo para ellos. Muchísimas gracias, Colombia. Qué bonito momento. Hemos pasado juntas. Nada más que decir que a la gente que entre a mi canal de YouTube, apoye mi última canción. Se llama La Faldita, que se lo vacilen, que lo gocen. El del pleito. Nada más que agradecida de este tiempo, de tu equipo, por invitarme a tu programa. Bueno, ya ustedes ven ahí. Hay futuro, señores.